Hola que tal queridos amigos, en el puntualizando de hoy vamos a analizar la situación de los migrantes venezolanos que cada día toma ribetes más dramáticos, por ejemplo casos de una niña que falleció tratando de cruzar con su mamá el río Bravo casos de agresiones a los migrantes venezolanos en algunos países como Chile, por ejemplo en Iquique que hubo un ataque de sectores de ultraderecha contra migrantes venezolanos pero también vemos ahora los acuerdos o no acuerdos o decisiones que se adoptan entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia el gobierno de los Estados Unidos dice que sí, que están en esa política, el gobierno de Colombia dice que no hay acuerdos pero lo cierto es que ya ha comenzado el traslado de venezolanos que son migrantes hacia Colombia y que se fueron por vías ilegales a los Estados Unidos y bueno los están devolviendo de los Estados Unidos hacia territorio de la hermana república ¿en qué cantidad? ¿con cuál frecuencia? son cosas que todavía no están del todo claras lo cierto es que el drama de los migrantes venezolanos marcha a la par de la parálisis de la negociación política el gobierno de los Estados Unidos quizás en alguna respuesta de alguna forma a Juan Guaidó ha dicho a través de su representante diplomático designado para Venezuela, James Story que se suavizarían las sanciones solo si se retoma el diálogo en México porque Juan Guaidó había propuesto que se liberalizara, que se suavizaran las sanciones a cambio de que se reiniciara el diálogo en México pues no, la fórmula norteamericana es al revés primero negociación y acuerdos y allí se analizaría la flexibilización de las sanciones lo cierto es que entonces en medio de esta diatriba entre Estados Unidos el llamado gobierno interino y el gobierno de Nicolás Maduro están los migrantes venezolanos, bueno, sin perspectivas de resolver algún escenario de estabilidad sobre todo los migrantes que se han ido de forma ilegal muchos migrantes tienen la esperanza de que a través de México puedan cruzar la frontera con Estados Unidos y llegar allá, pues bien, ya México ha impuesto el mecanismo de las visas para que los venezolanos que quieran hacer viajes a México tengan una justificación tengan recursos suficientes y sobre todo en algunos casos una invitación y si tienen visa norteamericana, pues no tienen problema entonces este drama de los migrantes viene a hacer más compleja la situación social del país porque muchos venezolanos que viven en Venezuela dependen de lo que le mandan sus familiares en el exterior si su situación en el exterior, la situación de sus familiares en el exterior se complica pues también se les va a complicar el ingreso a muchos de ellos entonces es un drama en el cual no se sabe quién cede no se sabe dónde va a haber una solución digna y sobre todo pronta para los migrantes venezolanos y para sus familiares en Venezuela que al fin y al cabo es parte también de la problemática que tanto gobierno de Maduro como el llamado gobierno interino pues la utilizan como elemento de su retórica pero nada de soluciones que se traduzcan en beneficio para la población que no tiene nada que ver con esa peleadera entre los políticos hasta aquí nuestro puntualizando por los días de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!